¡Ay! ¡Vamos, pequeñita, andad! Voy. Hasta luego, gracias. Hola, hola. ¡Muy buenas! ¡Pero bueno, qué pasa, que sigues con estos piras aquí! ¡Todavía sigo! ¿Qué tal la mañana? Muy corta, muy corta. Oye, dame un peliquito de tinto. ¡San robado, muy corta! Te fuiste de aquí a las diez y media y todavía no es la una. ¡Hombre, qué graciosos! ¡Han visto qué gracia! O sea que voy esta mañana a currar, los dejo aquí pegándole a la lejía, vengo de currarme el asfalto y aquí siguen, haciendo brazos. ¡Hombre, adiós a las seis y no estoy aquí precisamente pegándole a la lejía! ¡Tú no, porque tú eres santo! ¡Pero y estos dos piras! Pero si es que yo hago las tardes, ¿eh, listo? ¡Pon la caña, leche! Y yo ya trabajé de joven. Además, ¿qué culpa tengo de que la vida de los futbolistas sea tan corta? ¡No, no, no! ¡Cómo corta! Vamos, tendrán morrado el tío. Lo único que ha hecho en su vida ha sido partir tres o cuatro piernas y meterse seis o siete goles en propia puerta. A los veintiocho, pues le dieron puerta. ¡Pues un campeón! Oye, un respeto que todavía te hago una entrada al tobillo que te destrozo el fémur. ¡Ay, cual un hombre! ¡Dia, que el fémur no está en el tobillo! Bueno, yo de anatomía no ando muy bien, ¿sabes? ¡Va la caña! Hola. Hola, enseguida voy. Juan, esta es la que vino ayer preguntando por tu hijo. Oye, veo que mi hijo va espabilando, pero mira cómo está la jada. Oye, Toni, no le digas que soy su padre, que vamos a ver si nos rimos un ratito. ¡Hostia, el ridículo! Está tequietecito. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? Bien. ¿Ha venido ya Juanito Carrasco? No, no, debe estar a punto de llegar. ¿Sí? ¿Le esperas? Sí. ¿Me pones una Coca-Cola? Enseguida. Enseguida. Hola, encanto. ¿Te quieres decir qué alimento tomas para criarte tan guapa y tan hermosa? ¿Qué? Que cómo estás tan guapa. No te moques, mujer. Que es solamente un piropo. ¿Qué es un piropo? Un piropo en las cosas bonitas que se le dice a una mujer guapa como tú. Oye, ¿seguro que va a venir Juanvi? Sí, claro, seguro. Oye, ¿y para qué tanto interés? ¿De qué le conoces? Aún no le conozco. ¿Entonces? Pues es una historia muy larga. Ahí está. Juanvi, Juanvi, mira. Esta chica pregunta por ti. ¿Es este? ¿Es este? Este no es. Sí. Es demasiado joven. Juanvi. Hola, ¿qué pasa? Lo llevo no sé cuánto tiempo buscándole y ahora resulta que no es. Ahí está. ¿Y no hay otro? ¿Juan Carrasco, taxista? Amadeo, el café. Gracias. Gracias. Gracias.